La Escuela de Ocotlán se hace presente nuevamente en Arena Jalisco. Lamentablemente se lleva la derrota ante tres luchadores muy fuertes. ¿Qué retos podemos esperar más de esta gran rivalidad? Nosotros estamos preparados para muchos retos. ¿Qué se puede dar? Una lucha en jaula, su cabellera, nuestras máscaras, sus máscaras. Una lucha en super libre, ¿qué más sin referee? Estamos para lo que se ofrezca. Hoy nos tocó perder, tres veces les hemos ganado, pero estamos para lo que disponga la empresa. Estamos preparados para lo que nos pongan. Aquí está mi cabellera dispuesta a apostarla contra que me pongan. Estamos preparados. Al final de la lucha también vemos que se hacen los retos para ir allá a Ocotlán. ¿Están dispuestos a enfrentarlos en su tierra también? Sí, como no, estamos más que preparados para esos rivales, para más grandes rivales. Son pieza poca para nosotros tres. Igualmente les hemos demostrado muchas veces aquí en Guadalajara que no han sido rivales para nosotros. Igual en Ocotlán, pues nuestra casa, no se vale otra cosa que les vamos a ganar. Si es la que quieran, nos esperamos. Estamos nosotros dispuestos a esperarlos allá. Ya para finalizar, dinos, ¿qué más vamos a poder esperar de esta tercia de Ocotlán aquí en la Arena Jalisco? Se pueden esperar muchas sorpresas, tanto como para ellos, para el virus, para la nueva fe, para grandes rivales. Estamos más que preparados nosotros tres. Estamos preparados para la persona que sea. Estamos destinados a hacer lo mejor de lo mejor que se puede y lo que diga la empresa y el patrón. Estamos a la orden. Venimos preparados nuestra tercia para que nos pongan las estrellas de aquí. Estamos dispuestos a apostar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a Arena de Nesteo Corderos. Saludos.